¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, le dices a tu público, tengo cuatro cartas rojas, una, dos, tres y cuatro, de estas cuatro resultan ser cuatro damas y hay que quedarse y eliminar con una de las cuatro. Bueno, así que en primer lugar, le pregunto yo a mi dado, ¿rojas o negras? Rojas pares, negras impares. Lanzamos el dado y nos salen pares. Con lo cual, nos quedamos con las rojas. Así que, como hay dos rojas y dos negras, cogemos una de las cartas negras y, mágicamente, la retiramos y la lanzamos. Cogemos la otra carta negra, la dama de picas y la dama de tréboles y la retiramos. Así que ahora, entre estas cuatro cartas, solo nos quedan dos damas rojas. Ahora la pregunta es, ¿corazones o diamantes? Y nuestro dado, corazones pares, diamantes impares. Entonces, lanzamos el dado y sale impar. Con lo cual, nos quedamos con los diamantes. Así que, cogemos la dama de corazones y la retiramos. Como ya he dicho, de cuatro cartas, nos queda una sola. Esta carta, mágicamente, la carta elegida dama de diamantes, elegida totalmente al azar por un espectador, mágicamente, se da la vuelta y podemos observar como de entre cuatro cartas, una se giró. Pero no solo eso, sino que le mostraremos a nuestro público que de estas cuatro cartas, la que está boca arriba, la dama de diamantes, es la única que es de distinto color al respecto de las demás. Mágicamente, cambió de color. Pero fíjate tú, si yo tenía claro que el dado iba a elegir la dama de diamantes, que las otras tres cartas son totalmente blancas. Ese es el juego, señores. Muy sencillito de hacer. Como ya he comentado en el próximo vídeo, el truco revelado. Muchas gracias y hasta entonces.